¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de primeras impresiones Estamos en la demo de One Last Breath Un juego que me recuerda bastante a lo que hemos jugado ya en títulos como Limbo, Inside incluso En esas realidades distópicas, vale, con, bueno, con futuros bastante apocalípticos, vale En este caso creo que somos la madre naturaleza luchando pues contra la contaminación y un mundo decadente Y creo que tiene muy buena pinta, así que vamos a darle, vale, lo dicho, es la demo Tendréis el juego abajo en la descripción, si no me olvido de ponerlo Por lo cual si lo podéis añadir a vuestra lista de seguimientos, me hacéis un favor a mí y le hacéis un favor a los desarrolladores, vale Como veis somos, parece que somos como Gaia, vale, podemos saltar, movernos, ok, supongo que por ahí no podemos hacer nada Recuerda mucho a títulos como Inside, sobre todo porque Inside trataba un poco más la globalización y... Y la explotación, pues eso, humana En cambio Limbo era algo un poco más psicológico, más turbio Hola bonito Le puedo acariciar Vale ¿Y esto? Podemos controlar las... las raíces Espérate Hacia abajo ¿Ya? Claro, utilizamos nuestros poderes naturales Para controlar todo tipo de... pues de... de fauna y flora, supongo, ¿no? ¿Esto qué es? A lo mismo, tío Así que no hay ningún indicador en el mapa, ¿sabes? ¿Qué detalle? ¿No podemos hacer nada aquí? No Qué guay como se va apagando el sonido Está un poco muy bajo, ¿no? Un poquito muy bajo Vamos a subirlo un poco A tope Lo he puesto a tope, ¿vale? ¿No puedo subirlo más? No Vale, lo subo para poder avanzar, supongo, ¿no? Vale Y ahora sí, aquí lo bajo, ¿verdad? Aquí luego vuelvo a bajar para poder moverme hacia allí Interesante, ¿eh? Somos literalmente la madre naturaleza luchando contra la... Pues eso Contra nosotros Contra los putos humanos que somos una plaga de mierda Los escenarios están muy bonitos Y es muy decadente el tema del audio, ¿eh? ¡Ay, nada! ¡Qué guapo! O sea, no hay música, básicamente Hombre, es que si hubiese música Le daría un toque como alegre Que no debe tener el juego, ¿no? Si hay problemas de gráficos O de FPS o algo así Recordad que estos juegos en demo Suelen tener una optimización bastante justita ¿Vale? ¿Puedo abrir? Uno de ocho ¿La he liado? Lo que no me gusta del todo es el diseño del personaje, ¿eh? Si os soy sincero, no me gusta mucho el diseño O sea, el único sonido ambiental es eso El ambiente ¿Eso es un monstruo? Espérate, ¿eso es un monstruo? Me acaba de ver Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado Me iba a matar A la que te jodan O sea, que no lucho contra los humanos Sino contra monstruos ¿Vale? Hemos caído a un lado Vale Hay que llegar ahí arriba ¿Cómo? Vale, hay una caja ahí, ¿no? Espérate un momento Vamos por el otro lado No me esperaba que hubiese monstruos, ¿eh? No me lo esperaba en absoluto Creía que iba a luchar contra humanos Contra la civilización ¿Me he muerto? No ¿Qué haces, hija? Vale Vale, no ha pasado absolutamente nada Calma Por cierto, aprovecho para recordaros Que tenemos un canal secundario Ya creado Con vídeos Ya empecé a subir vídeos Lo tendréis en la descripción ¿Vale? En la que voy a subir series completas ¿Qué significa series completas? De principio a fin Sin más ¿Vale? Lo tendréis en la descripción Igual que todas mis redes Y demás, ¿vale? Porque a veces me siguen preguntando ¿Eh? ¿Qué no es secundario? ¿Qué no es secundario? En la descripción lo tienes ¿Vale? Only Indies Series completas No me he complicado el nombre Lo más mínimo De hecho, podría bajar aquí Igual hay algo, ¿eh? Nada, ni nada ¿Qué hemos activado? Por cierto, estoy como muy Muy para acá, ¿no? Vale No, ahora estoy demasiado para allá Ahí, perfecto, ¿no? Bueno, igual Estoy costando muy Bueno, da igual Fíjate ¿No puedo bajar? Ah, vale, Dalí Tengo que volver a activar esto, ¿no? Tengo que tirarme Activar las raíces Quitarlas ¿Puedo? ¿Puedo mover? No Ahora sí De hecho, hay Vale Iba a decir que hay algo aquí abajo Pero esto, ¿para qué es? Bien hecho Bueno, Heria No me gusta nada el diseño del personaje, tío Parece un personaje del WoW O un personaje de Nier Automata ¿Sabes? Es una mezcla entre Nier Automata Y World of Warcraft Con las hombreras esas De naturaleza Y el pelito blanco Ey, una cosa ¿Pero cómo llego yo allí? ¿Cómo llego yo al otro lado? ¿Si he quitado las... Las raíces? Lo tienes Lo que Wickes Lo que no llegoías No me gusta Tens No me gusta Sólo Lo que limpias Se de acuerdo Tipo ¿apper Tengo que volver a activar el... Ay, va, tío, que mal lo he hecho Vale, no lo he pensado No lo he pensado bien Volver a activar esto Me la han liado, eh Bueno, me la he liado yo solo, por imbécil Bueno, con el lado pequeño Puedo bajar, volver a poner las raíces Y subir y activar de nuevo el puente Y activarlo desde arriba ¿Entendéis? Vale Ahora sí, coño Soy imbécil Ok, el ritmo del juego es un poquito lento Pero bueno, es lo típico de esta clase de juegos O sea, no esperemos ni frenetismo Ni combates ultra Acelerados Mira, me puedo agachar Levanta, bebé Ahora sí Ahora sí ¿Puedo subir por aquí? No El escenario Eso es como oficina, ¿verdad? ¿Qué es ese bicho? Qué asco de bicho Por favor Qué asco de bichos Seguro que para la izquierda había algún coleccionable Pero paso de averiguarlo ¿Me he muerto? No, ¿verdad? Este juego está en desarrollo, ¿vale? Y no representa la experiencia final Del juego Qué susto me ha dado Al romperse la tabla Coño Eh, un momento Aquí hay algo Otro botón ¿Lo activas o te activo? Mira, un ciervito muerto Lo he mandado al Valhalla Ay, no te creo Un zorrito ¿Lo veis? Con la madre muerta Ya está, ya me han jodido No quiero jugar más Alter F4 Me acaban de romper por dentro Son unos hijos de puta ¿Para qué? ¿Para qué habré vuelto hacia atrás? Tiene que haber seguido hacia adelante Vivir en mi ignorancia más suprema ¿Y ese? ¿Y ese alce? No llego, ¿no? Ah, no, sí llego Vale Uy, qué pasa Si caigo ahí He visto bichos al fondo, ¿eh? No sé si vosotros Los habéis visto también Pero yo sí ¿Qué pasa? Una risita Está pasando por ahí Vale, ¿qué es esto? ¿Y si lo bajo? ¿Qué pasa? Ah, si lo bajo no puedo pasar Obvio, Herrier ¿Hasta aquí? O sea, no del todo Sino hasta ahí A ver Claro, no hay que subirlo del todo Y esto supongo que lo tiramos para allá ¿Para qué? Claro, ¿para qué nos sirva? Joder, vaya caída, astio Vale, eso nos sirve como... Ok Como plataforma Y ahora supongo que podemos Subirlo Bajarlo Bajarlo Supongo, ¿no? ¿La raíz nos va a servir de plataforma Para poder subir arriba? Escucho como gruñidos Cosas así ¿No te enganches ahí? Ah, pensé que se engancharía ahí ¿Y entonces? ¿Para, te tengo que subir la caja? No, la caja no sube más de ahí Vale Ah, vale, así, claro No te entra con el reloj, ¿no? Bueno Esta clase de juegos son experiencias visuales, chicos Más que otra cosa Son experiencias lentas Que se... ¿Sabes? Que se cocinan a fuego lento ¿Se va a romper? No Vale, detrás de esta caja hay algo ¿Puedo ponerlo aquí en el botón? ¿Y dejarla ahí? ¿Sí, no? Vale, y aquí hay algo Ah, vale Las raíces Para que mantengan La puerta abierta Pero entonces Tengo que mover la caja, ¿verdad? Y seguramente me haga falta Para la siguiente zona Se está quitando ¿Por qué? Se va a cerrar de golpe Estamos en el exterior Ahora Mira, todo industrias Al fondo, ¿lo veis? Está muy bonito Uf, vaya tirones mete de FPS Uy, qué asco ¡Hostia, que me viene un bicho! Tío Uf Qué asqueroso No trepará, ¿no? ¿Está trepando? No Qué bonitos los escenarios, tío A ver, hija Que quiero ir por abajo ¡Ay, es mi madre! ¡En bicicleta! No sé por qué quiero ir por abajo Ah, vale Ya sé por qué quiero ir por abajo Qué asco de bichos Qué horrendos Son horribles Building a better future ¿No? Más o menos Construyendo un futuro mejor Pero, ¿cuál será el lore, tío? O sea, los humanos han Digamos Destruido la naturaleza Eh Han excavado Y Nah O sea, habrán ido más allá De lo que la naturaleza Les ha permitido Y han creado Y han creado La propia naturaleza Esos monstruos Para frenarles Para pararles O sea, no me ha quedado nada claro el lore ¿Sabes? Yo entiendo que somos como Un avatar de la naturaleza Como decirlos Como decir las armas De los finals ¿Sabes? Para poder parar A los hombres Que están destruyendo el mundo Pero ¿Los monstruos De dónde han salido? ¿Habrán salido de algún Algún abismo Al que han llegado Los hombres sin querer De tanto excavar O algo así? No lo sé La verdad Muchas preguntas Pero el juego El juego me ha dejado Muy buenas sensaciones Es Básicamente Limbo Insight Pero en este aspecto Nuevo ¿No? Renovado Siendo un avatar de naturaleza Controlando Pues las raíces Los árboles Tendremos Me imagino que Poderes también sobre el agua Más adelante Cosas así ¿No? Iluminación en la oscuridad Y Dar vida O quitar vida En algunos animales No lo sé Igual podemos Resucitar ciertos animales Para utilizarlos como Sebo Distracción O A saber Que Pero bueno Chicos One last breath Espero que os haya gustado la demo Me ha dejado buen sabor de boca He esperado un poquito más Algo que me dejase Un poquito más claro O me dice pistas Sobre de qué trata el juego Pero me ha gustado Me ha gustado Llegará a lo largo de 2022 O por 2023 No me queda claro cuándo Pero bueno En cuanto llegue Haremos una serie Seguramente completa Para el canal secundario ¿Vale? Así que con más razón Tenéis que suscribiros Si lo tenéis en la descripción También suscribiros a este Si no lo estáis Dejad un like Esas cositas Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!